El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, afirmó en su homilía en la solemnidad del Corpus Christi que no podemos seguir comulgando y permanecer egoístas o indiferentes, violentos o intolerantes, sino que hay que tomar conciencia de que comulgar la carne de Cristo nos lleva a ser generosos, pacientes, comprensivos y comprometidos, en especial con los que más sufren. Durante la homilía en la misa de pontifical celebrada en la Catedral de Valencia, el prelado insistió en que al participar en la Eucaristía nos llenamos de la vida de Jesús resucitado y necesitamos hacer partícipe de esta vida a nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos tomar conciencia en nuestra comunidad cristiana del significado profundo de la Eucaristía, como signo que nos grita la entrega del Señor, la entrega de su vida para que nosotros entreguemos la nuestra. Al participar en la Eucaristía nos llenamos de la vida de Jesús resucitado y necesitamos hacer partícipe de esta vida a nuestros hermanos y hermanas. La participación en la Eucaristía nos lleva a salir de nosotros mismos, a vivir para los demás, a estar al lado de los demás, a estar junto a los demás. Finalmente, Monseñor Carlos Osoro mostró su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en las manifestaciones existentes en Valencia en torno a la fiesta del Corpus Christi, especialmente la Asociación Amix del Corpus. La Eucaristía estuvo concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y por el Cabildo de la Catedral, participando, entre otras autoridades, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, diversos miembros del Gobierno Municipal y representantes de la Asociación Amix del Corpus. Intervino también en la celebración eucarística la Coral Catedralicia. Intervino de Valencia